Radio Turquesa presenta como artista del día a Bronco, una agrupación formada en Nuevo León en el año de 1979 con José Guadalupe Esparza como líder. En un principio, originalmente se hacían llamar los Broncos de Apodaca, ya que acostumbraban a incluir el estado o región de donde provenían, pero finalmente quedó Bronco, dado que los integrantes deseaban una palabra corta que denotara fuerza y fuera fácil de aprender. Este grupo surgió de un club de amigos de secundaria, quienes emprendieron la fácil tarea de grabar el tema Nunca Me Faltes, de Antonio Ríos. Hoy en día, la agrupación es reconocida por sus temas musicales y se ha posicionado en el gusto del público, llevándolos a ganar varios reconocimientos. Soy Alexis Cahuil y no se te olvide escuchar nuestra programación.